Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les quiero compartir este set en punta edge o pirámide como ustedes la conozcan. Espero que sea de su agrado. Aquí les estoy mostrando que mis uñas y mis cutículas están muy limpias. Siempre las preparo. Estos son los bits que utilizo para limpiar la cutícula. Siempre trato de cuidar mi uña natural ya que como les había mencionado en un video pasado, estos sets yo me los remuevo inmediatamente después que termino de grabar. Así es de que siguiendo todo este proceso cuidamos mejor nuestras uñas naturales. Este proceso se lo recomiendo a personas que solamente quieren las uñas para un día o dos máximo, pero si es para una aplicación normal ustedes tienen que preparar la uña adecuadamente. Yo tengo un video de cómo preparo las uñas. Las invito a mirarlo. Y bueno, empezamos con la aplicación. Aquí les estoy mostrando los tips que apliqué, que son en forma edge o pirámide. Así venían y los compré en eBay. Aquí les estoy mostrando el cover que utilicé para realizar las almendras. Es de la marca Fantasy Nails y mil disculpas por no haber enseñado cómo realicé las almendras, pero la verdad me salí mucho de enfoque, entonces no tenía caso poner esa parte. También les estoy mostrando los acrílicos que voy a estar utilizando en este set. Están hermosísimos. Uno tiene destellos y el otro, como ven, tiene un glitter muy, muy bonito. Es muy parecido a un acrílico de Easy Flow. Bueno, ahí como ven, voy a estar aplicando con el primer acrílico, el que tiene el glitter, lo voy a estar aplicando en toda la uña. Muy cuidadosamente de no manchar la almendra. Ahí como ven, el acrílico está hermosísimo. La verdad me encantó y prácticamente por eso la almendra la realicé con el acrílico de Fantasy Nails porque es un cover mate, no tenía destellos y ya que iba a utilizar mucho glitter en las puntas, así es de que iba a estar muy cargada la uña, así es de que mejor lo dejé así. En la otra uña, como ven, no hice una almendra y estoy aplicando el acrílico blanco con destellos en toda la uña. Es un color hermosísimo, pero si ustedes no tienen un acrílico así, lo que pueden hacer es aplicar un glitter en acrílico blanco y transparente para que les dé un toque así. Como ven, está bellísimo, yo quedé enamoradísima de este acrílico. Y lo único que voy a estar haciendo en todas las uñas es aplicar estos dos acrílicos. Unos los voy a estar aplicando en todas las puntas completamente, otros voy a estar solamente aplicando la mitad de uno y la otra mitad en punta. Es solamente estar jugando con los acrílicos. Como les he dicho, ustedes pueden realizarlo a su gusto. Esto es solamente una propuesta que ustedes pueden llevar a la práctica con resultados hermosísimos. ¡Suscríbete al canal! Ya después de haber aplicado los acrílicos con glitter, voy a estar encapsulando con el acrílico transparente de Bellas Nails. Y lo primero que voy a estar aplicando es una perla en el área de tensión y voy a estar barriendo hacia punta. Después de haber hecho esto, voy a tomar una segunda perla y voy a estar aplicando en el área de cutícula. Y esta perla fue más húmeda. Ya después nada más voy a estar encapsulando en la forma que va la punta, siempre respetando la línea del medio para no deformarla y que siga teniendo la forma de pirámide. Esto lo voy a estar realizando en todas las uñas. Ya después de haber terminado el encapsulado de todas las uñas, voy a empezar a limar de igual manera respetando la forma pirámide. Después de eso voy a pasar el buffer y voy a limpiar el exceso de polvo. Después voy a limpiar las uñas con alcohol y una toallita, solamente para cerciorarme que las uñas estén bien limpias y ya no tengan nada de polvo. Ahora sí vamos a empezar con el 3D. Voy a estar utilizando estos dos tonos de azul, uno más claro y el otro más oscuro. Y lo único que voy a hacer es que voy a matizar la primera perla. La voy a colocar casi cerca del área de cutícula y ya después de haberla colocado voy a esperar a que el acrílico tenga consistencia para yo poder aplanar. Esta flor va a ser súper fácil. Es muy parecida a una rosa. No quiero decir que es una rosa porque la verdad es un 3D muy sencillo y lo quise hacer así para mostrarles que cualquier persona puede realizar una flor y también nos sirve de práctica para realizar flores más difíciles. Ahí yo ya voy para la tercera perla o el tercer pétalo que voy a realizar. Como ven, cada que realicemos un pétalo, la perla tiene que ser un poquito más pequeña que la anterior. Ya después de haber realizado la tercera perla, voy a agarrar esta vez solamente un color que es el azul más oscuro y lo único que voy a hacer ahí es voy a sumergir mi pincel en medio y voy a abrir. Voy a tratar de aplanar más el lado donde están los pétalos y el otro lado, que sería el lado contrario, lo voy a dejar un poquito levantadito. Después de ahí voy a estar aplicando otra perla en el tono más claro y solamente voy a hacer lo mismo. Voy a sumergir la punta de mi pincel, voy a abrir un poquito y eso va a ser nuestro centro de nuestra flor. Ahí como ven hice una hoja y lo traté de hacer lo más cerca a la cutícula tratando de ocupar casi toda el área de cutícula. Después voy a estar realizando otra flor haciendo el mismo proceso que la primera flor. Esta flor la voy a hacer un poco más pequeña y de igual manera les estoy mostrando que es algo súper súper fácil. Las invito a que ustedes lo realicen y van a ver, van a tener unos resultados muy muy bonitos. Gracias por ver el video. Ya después de haber realizado la flor voy a estar haciendo unas hojas con el tono más oscuro. Una la voy a hacer con el tono más oscuro y la otra la voy a hacer con el tono más claro. También voy a estar realizando una flor más pequeña entre en medio de las dos flores que ya había realizado. El resultado quedó muy muy bonito y para el otro dedo que es el dedo del anillo voy a estar haciendo un 3D también pero esto es súper súper fácil. Lo único que voy a estar haciendo es agarrar perlas muy pequeñas de los dos tonos de azul y ya después de esperar que el acrílico agarre consistencia lo único que voy a hacer es agarrar un puntero y lo voy a sumergir en medio de la perla. Esto lo voy a estar haciendo alrededor de la uña formando como si fuera una S. Después voy a estar utilizando Protein Bond y lo voy a estar aplicando en el área de cutícula y esto es para que el gel UV adhiera mejor. Voy a estar aplicando una capa de gel UV y lo voy a curar en lámpara. Esto es porque voy a estar aplicando cristales por el área de cutícula y yo he notado que cuando no lo aplico se mira el área de cutícula un poco opaca ya que no paso gel encima de los cristales. Así es de que esto es un tip que a mí me ha servido mucho. Voy a estar aplicando los cristales en el área de cutícula, tres cristales y de ahí me voy a saltar a donde hice el 3D. Voy a estar aplicando cristales de distintos tamaños y solamente en el área donde realicé las rosas voy a estar aplicando unos cristales, creo que son del número 5. Mil disculpas porque yo soy bien mala para grabarme los tamaños. Después de esto voy a aplicar una segunda capa de gel y siempre la aplico por arriba y por debajo ya cuando vamos a finalizar el diseño ya que esto da un mejor terminado. Después voy a aplicar aceite de cutícula y voy a dar un ligero masaje y así es como queda este set. Espero que les haya gustado. A mí la verdad me encantó el brillo que tienen las uñas. Está hermosísimo. Bueno espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse a mi canal, a seguirme en Facebook y los miro en el próximo video.